A continuación, Tele Santiago Noticias Bienvenidos a una emisión más de Tele Santiago Noticias Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo Aquí los titulares El pequeño Francisco Vera, entre los 100 latinos más comprometidos con el medio ambiente Fue entregada a la cubierta del polideportivo del barrio Los Rosales en Paipa Falleció el padre de Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa 84 proyectos fueron presentados en la segunda feria de robótica Y en deportes, la selección Colombia Femenina Sub-17 en la final del Mundial Triunfo Boyacense en la carrera de la Milla Brasil Y en cultura, se abre convocatoria para concurso de murales por una vida libre de violencias en Tunja Bibliotecarios reunidos en pro de la red departamental de bibliotecas públicas El niño colombiano Francisco Vera, entre el prestigioso listado de latinos más comprometidos con el medio ambiente Allí se encuentran los nombres de presidentes, activistas, artistas, entre otros El presidente chileno Gabriel Boric, el Papa Francisco, el empresario español Alejandro Agach, la modelo brasileña Giselle Buten, el actor mexicano Diego Luna, son algunos de los líderes que figuran entre los 100 latinos más comprometidos con la acción climática, de acuerdo a una lista difundida este lunes La organización ambientalista Sacha Mama, con sede en Miami, Estados Unidos, publicó por cuatro años consecutivos esta selección que reconoce a aquellos que han producido un impacto en la lucha ambiental, la sostenibilidad y el combate ante la emergencia climática del planeta El listado está compuesto por empresarios, políticos, activistas, académicos, periodistas y estrellas del espectáculo, entre los cuales figuran además de los mencionados la activista estadounidense Nayeli Cobo, la cantante Camila Cabello, la líder costarricense Cristiana Figueres, la actriz Rosario Dawson, el alcalde de Buenos Aires, Argentina, Horacio Rodríguez Larreta y el colombiano Francisco Vera Atravesando sus 13 años se ha convertido en un activista ambiental muy reconocido en el mundo gracias a las redes sociales, hoy Francisco es conocido por su labor a nivel continental Este es un reconocimiento a su trabajo como activista y promotor del cuidado ambiental Y en Paipa se entregó a la comunidad del sector Los Rosales la cubierta del Polideportivo Una obra que permitirá a cientos de niños y niñas practicar diferentes modalidades deportivas El proyecto que fue entregado por el gobernador Ramiro Barragán junto con el alcalde Fabio Medrano Consta de una cubierta, iluminación, acceso, parque infantil y biosaludable Además de graderías y zonas verdes que permitirán el disfrute de este espacio de recreación y deporte Fueron cerca de 1.788 millones de pesos los que invirtió el departamento en este proyecto Con el ánimo de que estos espacios sean la puerta para la formación deportiva de niños y jóvenes Permitiendo el uso adecuado de su tiempo libre, alejándolos de los vicios y las malas prácticas tecnológicas La obra se realizó pensando en los cientos de deportistas que se reúnen en campeonatos de microfútbol Este fue un polideportivo al que se le hizo un cambio total En un barrio donde tradicionalmente se organizan campeonatos y hay mucho liderazgo en materia deportiva La entrega de la cubierta se convierte en una inversión al beneficio de la niñez y juventud de los paipanos Nuestro canal Tele Santiago y la arquidiócesis de Tunja presentan condolencias a Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa Obispo de Girardot por el fallecimiento de su padre, el señor Martiniano Muñoz Soler De la misma manera, la Conferencia Episcopal de Colombia expresa sus más sentidas condolencias Y se une al sensible momento por el que atraviesa esta familia Damos gracias a Dios por la vida y todo el bien que el señor Martiniano realizó Y que terminada su misión en esta tierra, reciba la gloria preparada por el señor Jesús a sus fieles servidores El episcopado colombiano, al elevar sus plegarias por el eterno descanso del señor Martiniano Manifiesta su compañía y solidaridad con la familia de Monseñor Muñoz Las exequias se realizaron hoy, miércoles 26 de octubre, a la una de la tarde en la Parroquia María Inmaculada de Ciénaga, Boyacá Estudiantes de la capital boyacense participaron en la segunda feria de robótica Así se vivió esta experiencia Bueno, nos encontramos en la segunda feria de robótica de la ciudad de Tunja Este evento se está realizando aquí, en la Universidad de Boyacá, en el Coliseo Los esperamos para que disfruten de estos 84 proyectos que están presentando los 232 jóvenes de la hermosa ciudad de Tunja Estamos apoyados, no estamos solos, sino que tenemos el apoyo de todas estas personas que se les agradece primeramente al alcalde y a todos los directivos por no dejarnos solos en esto, por no dejarnos estancados que la robótica, sino irnos incentivando más y más Tunja, la capital que nos une Nos vamos a unos mensajes de interés Ya regresamos con toda la información deportiva aquí, en Tele Santiago Noticias Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes, 8pm Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano Queridos antevidentes, no al bien, civilización del amor, todos los lunes a las 9 y 30 de la mañana Allá nos veremos En Invacer somos líderes en gestión medioambiental y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y el país a través de él Barrido y limpieza de áreas públicas Recolección, transporte y disposición final Intervención de zonas verdes con corte de césped Y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral de residuos sólidos Lavado de áreas públicas Instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos y cestas papeleras Servimos, protegemos y transformamos Visita nuestra página web www.urbacer.co Vigilados Superservicios Tele Santiago y TV Ipiales Aquí en Tele Santiago Llevando la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el centro vacacional Chiminigagua Un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co Ver pasar la vida sin disfrutarla es lo que sufre una persona como consecuencia de un ACV no tratado a tiempo Ante los síntomas de un ACV, acude a emergencia de inmediato ¿Y tú? ¿Qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo, tiene para ti grandes historias alrededor de los sabores e ingredientes de la región Que la convirtieron en la mejor en Colombia y a nivel internacional Participa de esta conferencia gratuita de gastronomía sostenible desde el territorio Martes 1 de noviembre en Villa de Leyva 10 de la mañana Salón de los Guardias Tunja, 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio Aparta tu cupo para ti y tu equipo de trabajo en www.cctunja.org.co Cámara de Comercio de Tunja, juntos construimos tu futuro La Cámara Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundo A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundo A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundo A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundo En total, vea Música Mundo El programa en Tele Santiago con la cita con los grandes compositores Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes, 8pm Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano Música Mundo Gracias por continuar con nosotros y en Deportes, histórica clasificación de la tricolor femenina que desde el punto penal logró llegar a la final del Campeonato Mundial. Otro momento de gloria de la selección Colombia Femenina Sub-17. La tricolor se enfrentó este miércoles a Nigeria en la semifinal del Campeonato Mundial India 2022. Después de 14 minutos de presión constante de las nigerianas, Colombia logró cruzar la mitad de la cancha y generó la primera aproximación en un centro que terminó con un remate de Oriana Quintero, que Fahid Omilana atajó de gran manera. Aunque el balón seguía en poder de las nigerianas, cada vez rodaba más lejos del arco de Laura Agudelo, gracias al trabajo de marca de Colombia, que daba sus frutos no solo alejando el peligro, sino creándolo en el área rival. Gabriela Rodríguez envió un nuevo centro que desembocó en un remate de Jessica Muñoz, sin puntera. Esto en el minuto 26 e instantes después, Mari José Álvarez cobró un tiro libre en el que la pelota fue al poste. Con el 0-0 en el marcador, la primera finalista del Campeonato Mundial se tuvo que decidir en los lanzamientos desde el punto penal. Después de dos cobros controvertidos por el equipo, Jessica Muñoz erró en su turno. En los dos últimos turnos siguientes, cada equipo anotó su cobro, por lo que en un 4-4, Oamamuso Adafe tenía el último tiro, pero la nigeriana mandó la bola al poste y le dio vida a Colombia. En la muerte súbita, los dos equipos convirtieron el primer cobro. Natalia Hernández anotó el segundo para Colombia, Mientras que Comfort Foloruncho disparó y Laura Agudelo voló a su izquierda para atajar y darle una de las mayores alegrías de la historia a cualquier selección nacional del fútbol. Con el 6-5 en los lanzamientos desde el punto penal, Colombia logró clasificar por primera vez en la historia a un campeonato mundial de selecciones organizado por la FIFA. El próximo domingo a las 9.30, hora colombiana, la selección tricolor enfrentará la gran final de la Copa del Mundo a Alemania tras el triunfo ante España. La deportista Laura Manuela Espinosa Morales, oriunda de la capital boyacense, se hizo al título de la New Balance Urban, competencia de 1.600 metros. La competencia se disputó sobre algunas de las principales calles de Río de Janeiro en Brasil. La misma se cumplió el pasado domingo 23 de octubre, donde se corrió en tres distancias, una milla, tres millas y cinco millas. Pero fue la primera la prueba escogida por Laura para enfrentar el exigente reto que reunió a atletas de todas las regiones de este país. Luego de cruzar primera la meta, la boyacense registró un tiempo de cinco minutos y tres segundos. Ahora Laura se enfocará en algunas competencias de atletismo de pista para representar a una ciudad brasileña y entregar lo mejor de sí con el objetivo de dejar bien ubicada a esta localidad en la cita deportiva que es de alto nivel. Estas pruebas serían durante el mes de noviembre del presente año. Y hasta aquí toda la información deportiva. Damos paso a la sección de cultura con Nicol de Antonio. Bienvenidos a la información cultural del departamento. La Secretaría de Protección Social de la Alcaldía de Tunja, en unión con la S. Santiago, abre convocatoria para el concurso de murales por una vida libre de violencias. El concurso murales por una vida libre de violencias es una iniciativa creada por la Secretaría de Protección Social en conjunto con la S. Santiago de Tunja. A través del Plan de Intervenciones Colectivas, se ha diseñado este concurso enfocado a promover la transformación simbólica y la promoción del derecho a una vida libre de violencias a través del arte, buscando impactar sectores en los cuales se presenta con mayor frecuencia los eventos de violencias. Dicho concurso abre su convocatoria. La funcionaria Lucía Esperanza Rodríguez Pérez nos cuenta detalles del concurso. Cordial saludo. Efectivamente tenemos previsto desde la Secretaría de Protección Social, en articulación con la S. Santiago de Tunja, el Plan de Intervenciones Colectivas, el desarrollo de un concurso de murales en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre como un día internacional para la eliminación y erradicación de todas formas de violencia contra la mujer, según también lo que nos invita la Ley 1257 del 2008. Esto teniendo en cuenta que Tunja, aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal nos especifica que hemos tenido una leve disminución en las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y de violencias sexuales, continúa siendo el segundo evento epidemiológico de mayor alcance en el municipio. Esto significa que tenemos una morbilidad de corte social frente a estas situaciones de violencias de género. Por eso entonces hemos definido que para este año vamos a generar también un concurso de murales con el fin de generar posibilidades de transformación simbólica social, de educación en salud también, hacia las personas a través del arte, hacia las comunidades a través del arte. Y queremos que estos murales se ubiquen en los sectores donde mayormente se vienen presentando las violencias. Por ello entonces lanzamos el concurso y este concurso pues está, digamos, en tres fases o en tres momentos. Un primer momento que invitamos a los interesados, colectivos sociales, personas individuales, grupos de corte, organizaciones de bases comunitarias, instituciones educativas y demás, que quieran desarrollar algún tipo de iniciativa artística en un mural, plasmarlo en un mural de dos por dos metros mínimo, que se inscriban en un link de inscripción que tenemos definido para ello y nos muestren su boceto como tal que quisieran plasmar. Asimismo que cuenten de pronto con un espacio o que podamos gestionar un espacio en los lugares de mayor incidencia. Esto es básicamente los barrios del suroccidente, barrios del centro, barrios del nororiente y barrios del norte. El boceto pues pasará a una segunda parte donde pues se van a seleccionar de estos inscritos cinco murales o cinco bocetos con los sectores específicamente y les vamos a entregar un kit básico para pintar el mural. Tres primeros premios que van a estar enfocados en bonos redimibles de papelería, libros, materiales fungibles de papelería, pinturas y demás que sean, digamos, como con la intención de fortalecer las propuestas y apuestas pedagógicas de quienes se presenten. De valores de 800 para el primer puesto, 800 mil, 700 mil y 500 mil pesos para segundo y tercer puesto. Y adicionalmente el cuarto y el quinto lugar van a tener unos bonos redimibles en el cuarto, en un pasadía turístico en Manoa de Paipa y otro bono, el quinto, con bonos redimibles para cine. Para mayor información y para conocer las condiciones de la convocatoria, se debe consultar la página web de la Alcaldía www.tunja-boyacá.gov.co Con la presencia de más de 120 bibliotecarios y bibliotecarias públicas del departamento, se desarrolló el Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas en Boyacá, en Paipa. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, se realizaron actividades formativas dirigidas a los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de aprender acerca de las acciones que fortalecen estos centros culturales en los 123 municipios del departamento. Durante la actividad también se abordaron temáticas que potencializan los conocimientos en la utilización de diferentes herramientas necesarias para el ejercicio bibliotecario. Patrimonio bibliográfico, derechos de autor en las bibliotecas públicas y llave del saber, entre otros, fueron algunos de los temas tratados. El gobernador Ramiro Barraganarame exaltó la labor de los bibliotecarios y bibliotecarias públicas del departamento, quienes, en atención a la normativa vigente, realizan funciones culturales que tratan los servicios básicos y complementarios de estas instituciones de gran importancia para la comunidad en los territorios. Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, se invita a los funcionarios y funcionarias de las bibliotecas públicas a seguir apropiando su labor para fortalecer la lectura, escritura y oralidad de los diferentes actores que visitan las bibliotecas. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión. Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook, Tele Santiago Tunja, en YouTube, Canal Tele Santiago y en Instagram, arroba Tele Santiago. Hasta entonces. Ciencias de la Ciencia Ciencias de la Ciencia Gracias por ver el video.